La judoca del registro de Santander cada vez se afianza más entre las clasificadas a la Olimpiada Berrío 2016. Con lo conseguido en el Open Panamericano de Lima, donde sumó 40 puntos, cumplido el fin de semana, Yavinis está más cerca de su segunda Olimpiada. Mi primera medallita en este año se cabe más cerca a las 14 primeras del ranking mundial. El camino va bien, contenta, orgullosa. Quiero agradecerle a la Federación, al Comité Olímpico, a Pol Deportes, al Inder Santander, a Dios, primero que todo, por este resultado hermoso. En la competencia, el título fue para la rusa Irina Sabudrina, la plata para la neozelandesa Darcina Manuel, y el bronce lo consiguió Yavinis Amariz junto con la española Jayona Esquizoaín. Pues esta medalla va dedicada a mi entrenadora, a mi sensei, Gordillo Hernández, que junto conmigo ha pasado las verdes y las maduras para salir adelante. Y pues aquí se ven reflejados los resultados del trabajo y el esforzo y la dedicación. El próximo jueves, la deportista santandereana viajará de Lima a Buenos Aires para competir en un nuevo Open Internacional, donde aspira a estar de nuevo en el podio y sumar más y más puntos en su ranking mundial para incrementar su caudal y garantizar así su presencia en los Juegos Olímpicos.